Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias Buga. Saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Un menor de 15 años fue agredido por un grupo de compañeros de estudio en instantes que salía del colegio. Al parecer una broma en clase habría sido la causa de la agresión. Así quedó este menor de 15 años luego de haber sido agredido por varios compañeros minutos después de haber salido de su institución educativa. Según el joven, manifestar su desacuerdo por una broma que en clases le hizo un compañero al esconderle sus útiles escolares generó la agresión. A la salida del colegio ya más o menos a las 7 de la noche, él me estaba esperando con varias personas y entonces primero me empezaron a atacar dos, después se me empezaron a venir más y más hasta que me lograron derribar al suelo. En el suelo me empezaron a lanzar patadas, lanzar puños con lo que podían pegarme. Esta es la segunda vez que el joven es agredido por compañeros de estudio. Por esta razón su progenitora tomó la determinación de retirarlo del colegio. Voy a retirar a mi hijo y voy a intentar ir a donde tenga que ir y de alguna manera tengo que solucionar esto, porque yo no voy a permitir que a mi hijo esto pueda llegar a mayores y me lo puedan hasta matar, porque su vida se ve amenazada. Si yo lo dejo ir al colegio yo voy a sentir siempre el temor de que mi hijo me lo van a apuñalar o lo pueden entre varios linchar. Las ceraciones en sus labios y en uno de sus codos y múltiples traumatismos en su rostro que comprometen el ojo izquierdo hacen parte de los traumas sufridos por el joven a causa de la agresión. Me presento aquí ante el medio de comunicación para poder tomar medidas, para que esto no se quede en la impunidad, porque mucha gente por temor se quedan callados y yo no voy a hacer eso, porque ya mi hijo es la segunda vez que es agredido en este colegio y pues yo veo que nadie toma medidas. Pese a su temor por ser nuevamente agredido, el joven y su madre decidieron denunciar el hecho. Porque me parece algo que no es correcto, que desde la juventud empiezan todos estos problemas y por eso es que cuando llegan más adelante la comunidad está como está. El rector de la institución educativa indicó que desconoce el hecho, pero reconoce que sí se presentan casos de acoso escolar que son tratados según una ruta establecida por el colegio. Nosotros estamos apelando muy fuertemente a un proyecto de paz y convivencia al interior del colegio. Desconozco, vuelvo y te digo cuáles son las particularidades de este caso que tú me mencionas. La madre del menor agredido puso en conocimiento de las autoridades el caso y espera que hechos de este tipo no se vuelvan a repetir. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. A propósito de este tema, la coordinadora de salud mental de la Secretaría de Salud se refirió a los casos de acoso escolar y cómo se están tratando en el municipio. El bullying en Secretaría de Salud en articulación con la Secretaría de Educación que está haciendo un trabajo muy interesante con la parte de violencia escolar. De hecho hay un comité analizando este tipo de casos, entonces Secretaría de Educación y Secretaría de Salud están manejando los casos de manera conjunta. El sector salud debe garantizar nosotros como organismo vector que se preste el servicio integral de acompañamiento en salud a esa persona y no solo a ese joven sino también al resto del grupo e incluso la familia. Lógicamente desde el sector de la Secretaría de Educación pues hay un abordaje también bien interesante. No todos los casos son bullying y yo quiero en esto aclarar y ser muy fuerte en esa expresión porque siempre vemos a muchos peleando bullying, bullying. No, no todo es bullying. El bullying tiene unas características especiales, unas connotaciones claras y precisas. Y debemos de entender que todos tenemos diferencias entre los seres humanos, no somos moneda de oro. Todos tenemos diferencias pero quiero ser como muy clara en que tengamos como el cuidado, la minuciosidad de no todo catalogarlo como un bullying. Fue creada la mesa de trabajo entre Camacol y la Cámara de Comercio de la Ciudad con el propósito de acercar la Asociación Gremial de Carácter Regional a los actores de la construcción de Buga. Gracias a gestiones de la Cámara de Comercio de Buga se logró establecer la mesa de trabajo del sector de la construcción, la cual será liderada por la Cámara Colombiana de Construcción Camacol. El objetivo es lograr descentralizar sus gestiones y apoyar las iniciativas del sector de la construcción en Buga. Bueno, para nadie es un secreto la importancia que tiene el sector de la construcción y toda la cadena de valor que tiene este importante sector, dada la importancia en materia de generación de empleo. Por esa razón hemos adelantado una alianza con Camacol para crear acá una mesa de trabajo que permita articular todas las acciones que se adelantan desde el nivel regional y nacional para que esta cadena reciba esos beneficios, esos valores agregados y permita obviamente un crecimiento armónico y que cada día vaya impactando la economía local. La Cámara Colombiana de Construcción Camacol es una asociación gremial de carácter regional que desde hace más de 50 años viene trabajando por el desarrollo de la cadena del valor de la construcción. Están delegados de constructores, de ferreterías y de algunos otros servicios complementarios al sector de la construcción. ¿Cuál es la idea? No circunscribir el tema solo a constructores, sino que todos los actores que conforman esa cadena participen y obviamente ayuden a movilizar este esfuerzo. De la mesa de trabajo hacen parte todos los actores de la construcción de la ciudad. Se espera a mediano plazo poder tener el capítulo UGA de Camacol. Inicialmente la mesa de trabajo, pero en la medida que se vaya fortaleciendo, que vayan participando más actores, nosotros vemos necesario que pueda llegar a conformarse ese capítulo. Por ahora, buscar esas voluntades, unirlas y trabajar en propósitos comunes que permitan obviamente llegar a ese fin. Los integrantes de la mesa del sector de la construcción de Camacol en Buga iniciarán trabajos el 18 de octubre. Magali Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. La CBC realizó una capacitación con los propietarios de depósitos de madera para explicarles todo lo relacionado con la reglamentación ambiental, ley de seguridad ciudadana y manejo de depósitos. Esta conferencia se realizó simultáneamente en Buga y Calimaldarien. Con el propósito de fortalecer la educación y cultura ambiental ciudadana, teniendo en cuenta las debilidades halladas durante la revisión y seguimiento realizado por la CBC y la policía en establecimientos de depósitos y empresas transformadoras de madera de Buga y Calimaldarien, se llevó a cabo la capacitación sobre la normatividad ambiental relacionado con la comercialización de madera. Hicimos un control a todos los depósitos de madera y empresas transformadoras de la misma en Calimaldarien y Buga. De acuerdo a las debilidades encontradas en esos operativos donde decomisamos productos que no estaban amparados bajo ningún acto administrativo, nos vimos a la tarea de la necesidad de hacer esta capacitación. Muchos de los comerciantes de madera no conocían esa reglamentación y por ello no la cumplían. De ahí la importancia de la capacitación. Todo lo que es la parte de gobernanza forestal, la ley 1333 de 2010, y sobre manejo administrativo del depósito. Como también la policía tiene unas nuevas normas, que es la ley de seguridad ciudadana, donde también ellos tienen competencias para actuar. Varios requisitos deben cumplir los propietarios de depósitos de madera y quienes la comercializan. Algunos de ellos son... Todos deben de tener el registro del establecimiento. Para ello debe tener uso del suelo, cámara de comercio, debe estar registrado ante la CBC, y deben de llevar un libro de acuerdo al estatuto forestal, donde se les está explicando cómo deben de tener la madera organizada dentro del establecimiento por especie y también la contabilidad y cuánto debe estar amparada. Y nosotros como corporación hacer el seguimiento y recoger todo el salvoconducto que ellos ya han utilizado y no permanecer ellos allí para hacer un mayor control. Esta capacitación se realizó simultáneamente en Buga y Calimaldarien. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía Municipal de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre, reciba descuentos hasta del 80%. Antes del 30 de noviembre, reciba el 60% de descuento y hasta el 28 de diciembre, el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal, Buga para vivir mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde municipal. Hacemos una pausa para comerciales en CNC Noticias Buga y ya regresamos. Clínica Especializada Ciberes, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sala de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas, afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con Gases de Occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras, con el crédito brilla. Brilla de Gases de Occidente, 018-052-8888. Vigilado Super Servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Eres joven, quieres verte bien, te gusta sonreír, pactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres, te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, Ortoplan, Ortoplan. ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing, tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa. Y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, esferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la carrera 9, 942, Telefax 237-1318 o en nuestra web www.subenir.com.co Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras al día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Buga. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima número 840. Y calle Quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo. Sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga. BBX 228-0088 y 237-1123. Regresamos a CNS Noticias Buga. El río Guadalajara a su paso por la ciudad tiene un caudal muy reducido y en medio de este aspecto luce sucio, pues inescrupulosos siguen viendo el río como un basurero. Hoy hicimos un recorrido y esto fue lo que encontramos. Cobijas, bolsas enteras de basura, cajas de comida, empaques de papas, una estera y hasta un colchón encontramos en el río Guadalajara. Las personas nada que se conciencian de la importancia de mantener el río limpio. La sequía que por estos días enfrentamos en esta zona del país se evidencia en el caudal del río a su paso por la ciudad. Sin embargo, el panorama en la zona rural media es diferente desde donde el río tiene más caudal. En el recorrido encontramos a esta pareja lavando su motocicleta en el río, lo que está totalmente prohibido. Lo curioso es que esto fue a pocos metros de la sede de la CBC de Arcentro Sur. Ya es hora de que todas las personas sin ser ambientalistas asuman su responsabilidad frente a los recursos naturales y más con el agua que es un recurso vital y no renovable. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. La Corporación Autónoma Ambiental, CBC, implementó desde mediados del mes de agosto los turnos de riego para moderar el caudal del río Guadalajara por la época de verano. De continuar el clima como en los últimos días, los turnos de riego se extenderían por dos meses más. Que el río Guadalajara disminuyó notablemente su caudal a su paso por la ciudad es totalmente cierto. Pero aguas arriba de la bocatoma, el río tiene un caudal suficiente como para garantizar el consumo humano, que es lo más importante. Una medida que adoptó la CBC para moderar el caudal del río fue implementar los turnos de riego. Los turnos de riego que están implementando para moderar el caudal y el uso del agua que discurre por el río Guadalajara se comenzó a implementar desde mediados del mes de agosto y se espera, según las lluvias, llevar a unos dos meses más. La época de verano ha afectado considerablemente los ríos de toda la región suroccidente del país y el río tutelar de los bugueños no ha sido la excepción. Hay que entender que el caudal base con el cual se reglamentó el río Guadalajara fue de tres metros cúbicos. Se ha estimado que en todo el Valle del Cauca hay un déficit del 48% de las lluvias, por tanto el caudal del río Guadalajara también se ha visto afectado. Entonces exactamente la cantidad de agua que se determina para cada una de las acequias que surten al municipio de Guadalajara de Buga pues no es fácil de determinar, todo depende de la lluvia que haya sucedido en ese día. Los turnos de riego básicamente se implementan porque el río tiene varias acequias de las cuales se surten los cultivos en el área plana del municipio. El río Guadalajara tiene siete acequias principales, Chambimbala, Acequia La Grande, La Julia, El Chircal, Acequia La Albergue. Entonces esta serie de acequias tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho del río Guadalajara proporcionan agua para los diferentes predios que tienen las diferentes actividades de agricultura dentro del municipio. De extenderse este verano los turnos de riego se implementarían por dos meses más. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. En Buga Visión Noticias seguimos entregándoles recomendaciones para que ahorre agua no solo durante esta época de verano sino durante toda su vida. Pues recordemos que el agua es uno de los recursos naturales no renovables. La sugerencia de hoy la entrega el profesional universitario de la CBC, Hugo Orjuela. CBC ha lanzado una campaña con cerca de 30 puntos que debemos de entender y hay muchos más para poder hacer un uso eficiente de este recurso vital. Cosas tan sencillas como cerrar la llave cuando te estás cepillando. Son cosas fundamentales que van a determinar una economía en el uso del agua que en este momento por la temporada ceja que nos está quejando este sector del Valle del Cauca pues es definitivamente muy necesario que la implementemos. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre reciba descuentos hasta del 80%. Antes del 30 de noviembre reciba hasta el 60% de descuento y hasta el 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda, Buga para vivir mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde municipal. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11-961, sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra, nueva sede propia, carrera 11-961, teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona wifi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17-413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una puga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro, manéjelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Muga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Muga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado Súper Servicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas Nueva Sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 en Buga La Alcaldía de Buga Inicia el mes del amor y la amistad con el mejor regalo para los bugueños. Noche romántica con el grupo Trigo Limpio de España Estoy queriendo cada día más Varios artistas en Excel La locura del amor se cura con amor Buga para vivir mejor El cariño es como un niño que busca calor Con Harold Suárez, alcalde Los martes cada 15 días la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado Compra y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y de tal de pescado Mariscos, carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12, calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial y residencial James Arana Electricista certificado por Del Conte y la EXA Urgencias eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga ModaTest Las mejores marcas en pantalones Camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido en ropa formal e informal ModaTest Calle Séptima Número 12-80 Gracias por continuar con nosotros La Secretaría de Salud Realizará el segundo festival de cometas Por los valores en la sexualidad El evento está programado para el lunes 31 de agosto en el Centro Recreativo de CONFAN El Grupo de Vigías de la Salud Articulado con el Hospital Divino Niño La Secretaría de Salud Entre otras entidades Llevarán a cabo el segundo festival de cometas por los valores en la sexualidad En el que se espera que participe la comunidad con mensajes alusivos a la autoprotección en sus cometas El año pasado tuvimos un acercamiento al primer festival de cometas orientado hacia la sexualidad Este año estamos llevando como el segundo acercamiento del segundo festival de cometas Por los valores en la sexualidad Estamos haciendo como el énfasis educativo del respeto, el autocuidado No mirar la sexualidad de la genitalidad sino desde la naturalidad como un ser humano La actividad se cumplirá en el Complejo Recreativo de CONFANDI La Coordinadora de Salud Mental de Buga Indicó que más que una premiación durante ese día Se exaltará el trabajo de los participantes Exaltar que los muchachos se reúnen, hagan su cometa Pero el festival no se puede caracterizar por la premiación Se debe caracterizar porque es un espacio educativo dentro de un contexto lúdico y recreativo Así que la invitación es para el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde en el Centro Recreativo de CONFANDI La idea es que ellos participen con sus cometas Lleven mensajes alusivos a los valores en la sexualidad Vamos a estar en el Centro Recreativo CONFANDI 31 de agosto a partir de las 2 de la tarde Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga Recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestra página www.bugavision.com Y nos puede escribir a nuestros correos electrónicos bugavision.com y bugavision.gmail.com Hasta una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!